Y es que Rogelio Ramírez de la O entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto previsto para el próximo año. El gasto es de 9.3 billones de pesos. En este presupuesto hubo un recorte a la educación superior para el 2025. Se proyectaron 10 mil millones de pesos menos en comparación con este 2024. La UNAM tendrá una reducción de 5 mil millones de pesos. El Instituto Politécnico Nacional tendrá una reducción de 2 mil 191 millones. Y la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, tendrá un recorte de mil millones. A través de redes sociales de inmediato la UNAM aseguró que este recorte va a afectar a cerca de 110 mil estudiantes. Y la UAM dijo que de plano iba a tener que desaparecer una beca denominada Elisa Acuña para al menos 16 mil alumnos. Pero miren, por la tarde la Secretaría de Hacienda informó que había un error, que perdón, que se habían equivocado ya que hicieron enojar a los monstruos universitarios del país. Dijeron que no, que las instituciones de educación superior siempre se iban a tener un aumento y va a ser del 3.5% con respecto a lo que vimos en este año. Y al respecto también, al presupuesto del Poder Judicial se realizó un recorte de 233 millones de pesos y a la Suprema Corte de Justicia de 187 millones. Pero para los programas sociales hubo un muy significativo aumento de 62 mil millones de pesos. Para las pensiones de adultos mayores el incremento fue de 18 mil 379 millones. Y el presupuesto para los nuevos apoyos, que son la beca Rita Cetina y las pensiones de mujeres del bienestar, va a ser de 78 mil millones de pesos y 15 mil millones respectivamente. A ese nivel vamos a poder analizar cómo se está planeando gastar el dinero para el próximo 2025 y cómo era de esperarse otra vez la prioridad son los programas sociales.